46 minutos. Bueno, agradecer a don Carlos Alberto Montaner sus palabras con motivo del segundo aniversario del Sol de la Mañana. Él es parte del éxito que ha tenido este programa porque sus opiniones son respetadas, son seguidas y también son diferidas. Pero a la gente no le son indiferentes. A la gente no le son indiferentes y eso es importante. Gran intelectual, gran escritor, su columna leída por millones de personas en todo el mundo y para Sol, el Sol de la Mañana es un honor contar con un comentarista. Más de 9 millones de personas leen su columna en el mundo hispano, en la prensa hispana. Nada más tiene que pedirle un dólar a cada uno en el final de año. Si tú estás en las gradas de la izquierda no vas a coincidir con él, pero no puedes dejar de reconocer que él fundamenta con sus datos y su enfoque, su posición. No piensa que sus opiniones son la verdad, son sus opiniones. Son sus opiniones y sus opiniones desde luego están planteadas en un nivel donde en democracia se debaten, etc. Pero son sus opiniones, expresa sencillamente lo que cree. Pero sus opiniones pueden ser la verdad. Esta mañana también. Sus opiniones pueden ser la verdad. Bueno, pero él está claro que son sus opiniones, que es lo que piensa. Es decir, no es una persona absolutista. De la importancia de hacernos entender, él tiene esa virtud de que profundice en los temas, pero con un lenguaje sencillo, que cualquiera puede seguirlo. Ponset dice, o Fernando Gómez Pinilla de UCLA, que el ejercicio y la alimentación sana, como lo dice José Joaquín Pueyo, y como yo lo divulgo gracias a que ellos me lo enseñaron, la alimentación sana y el deporte pueden vencer una enfermedad hereditaria, pueden cambiar un truco genético, eso es una verdad irrefutable, medida observable, comprobable. Y si tú lo haces antes, te evitas que te dé. Por eso él habla de la revolución de la prevención de la salud, en vez de curar. Exacto. Lo que tengo que hacer con la seguridad también, es prevenir los problemas de seguridad, para no tener que perseguir a los jóvenes y matarlos. Ejercicio y buena dieta. Sus opiniones, las opiniones de Montaner, pueden ser verdad. Lo que pasa es que algunas veces él, como que, ¿verdad, Melton? No, él tiene sus opiniones. Para la derecha que quiere caer. Él tiene posiciones muy correctas muchas veces, y pues recuérdense aquí las posiciones que tenía frente a él. Ideológicamente él tiene un compromiso con las ideas de derecha, pero es un profesional, es un profesional, hermano, que es un lujo. Muy bueno. Para el alma y para el espíritu, como dice Samuel. Pero mañana la luz. Sí, Montaner es un lujo. El José Cárdenas es... No, Montaner es un lujo. Señores, son las 9.49 minutos. Tenemos que buscar a Galeano para compensar. Aquí está con nosotros Wilson Rodríguez. Wilson Rodríguez. Especialista en investigación, un mercadólogo. Wilson Rodríguez está acompañado de don Rafael Santos. Ah, ¿ustedes vienen juntos con esto? Sí, sí, sí. Ellos vienen a hacernos una invitación en nombre de la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Esta federación se llama FEDOMIN. Es un seminario internacional de campañas electorales. Ganar la campaña con bajo presupuesto. Es FEDOMIN. FEDOMIN. O FEDOMIN. FEDOMIN. Vamos, vamos. Pero con Rafael Santos vamos a hablar de política. Sí, pero vamos con Wilson para que Wilson nos explique en qué consiste este seminario. Y después hablamos un poquito con Rafael también. Vamos a hablar de política con Rafael Santos. Gracias a todo el equipo del Sol de la Mañana. Ganar la campaña de bajo presupuesto es un anhelo de todo el que es candidato a una oposición, ¿verdad? Y sobre todo en los distritos municipales hay bajo presupuesto. Con nuevos tiempos, con nuevas herramientas es necesario actualizarse. Ah, pero vienen muchos expositores. Vienen seis expositores internacionales. ¿Quiénes vienen? Pero no son expositores. Quiero decir esto, ¿no? Son consultores. Consultores. Porque expositor puede ser cualquiera que te prepare una conferencia en dos o tres minutos. ¿Estos paguen eso? Estos son personas que vienen a intercambiar experiencias. ¿Por ejemplo vienen? Alfonso Pérez es el publicista que utilizó Peña Nieto en el DF. Es el publicista para además los cargos de congreso, de alcaldías, los gobernadores de esa importante ciudad, ¿verdad? Estará con nosotros Fernando Dopasos, es argentino. Acaba de asesorar al alcalde de Tegucigalpa. Pero además está trabajando ahora en Honduras, está trabajando en Bogotá, está trabajando con alcaldías en Brasil, en algunas demarcaciones. Viene Alfredo Dávalos López. Alfredo Dávalos, ustedes saben que Correa perdió varias alcaldías en Ecuador. Alfredo Dávalos López asesoró nueve alcaldías, de estas que ganaron, incluyendo Guayaquil, la segunda capital. ¿Perdió Guayaquil? Perdió Guayaquil y perdió Quito. O sea, ¿la perdió por Alfredo Dávalos? Bueno, no por él, no, 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 no. La perdió por no hacer lo que la gente le pidió. Nosotros no somos del criterio de que el asesor gana elecciones, gana elecciones el candidato. Se auxilia con las herramientas modernas del marketing. Y en términos locales, háblanos de los... Por ahí voy. Ricardo Amado Castillo, ecuatoriano, pero residente en Washington, fue quien hizo toda la campaña de juventud del presidente Correa, precisamente. Ok. Estará con nosotros por acá. Israel Navarro, que ustedes conocen, creo que vino acá hace un par de años a promocionar también. Es mexicano, es el que dirigió por muchos años la parte de capacitación de George Washington University. Y estará Dimas Concha Tenorio, que todos lo conocemos, hablando de contacto directo. De acá, de la República Dominicana, estará Sergio Sedeño, especialista en temas municipales, pero también con experiencia. Fue alcalde, fue diputado, ha sido jefe de campaña de varias candidaturas de su partido. Y no va a hablar del tema de la defensa del voto. Está, además, Leonardo Aguilera, el doctor Aguilera. Saludos para Aguilera. Sí. Amigo de todos nosotros. Hablar del tema, junto con un servidor, del tema de la investigación del mercado electoral. La encuesta, la encuesta. Rafael Santos, que está con nosotros también por acá, va a hablar del tema de la maquinaria política. Ok. Cómo organizarlo, el cuarto de guerra, y la experiencia que tiene Rafael, va a ser transferida a los candidatos y a aquellos que están ocupando posiciones en alcaldías, en distritos municipales. Ese es el seminario que vamos a tener, 21 y 22. Excelente, tanto los expositores nacionales como los internacionales. Para la próxima le voy a sugerir un expositor, un publicista local. Y yo quiero decirle... A Charly Núñez. Muy bueno. Charly, excelente. Excelente. Yo quiero decirle también lo siguiente. Y yo quiero decirle lo siguiente. Ahora mismo, el marketing político se reduce a respetar a la gente. Antes el marketing era para manipular la audiencia que no estaba empoderada. Porque la audiencia no tenía herramientas de empoderamiento. Danilo Medina está demostrando que el marketing político se reduce a respetar a la gente. Y el Papa Francisco también. Miren dos liderazgos ahí, exitosos. Yo justamente les quería preguntar. Esos dos modelos de liderazgo tienen que tomarse como fuente de observación, como referencia. Son simples, son efectivos y son exitosos. Y no lo hacen sobre la base del dinero ni de la manipulación. Con el profesional del marketing político a uno le pasa lo mismo que con el profesional del derecho. ¿Es un buen abogado aquel capaz de defender lo indefendible? En el caso de marketing político, ¿el profesional de ese mercadeo político tiene un colador para saber con qué candidatos trabajar? ¿O aun cuando el candidato no tenga condiciones, es tan buen mercadólogo que logra que gane? Mira, como profesional de esta área, nosotros estamos al servicio de la democracia en cualquier parte del mundo. Y por supuesto defendiendo los valores éticos, los valores morales. El candidato que es capaz de llegar a ser candidato en un país y que una cantidad de pobladores, de ciudadanos voten por él, es porque está aceptado. Tú sabes. Nosotros, claro, preferimos y vamos a preferir siempre estar del lado de la democracia y del lado de los mejores valores en cualquier candidatura. ¿Qué te opina de JJ Rendón, el jerey de la campaña sucia de Sudamérica? Bueno, para algunos, ¿verdad? Para algunos ciudadanos del mundo, incluyendo nuestro país, en donde trabajó en algún momento. Lo trajo el PRD. Lo trajo el presidente Mejía. Si el PLD trae a JJ Rendón, yo lo denuncio a JJ Rendón. ¿Cómo qué? Porque JJ Rendón lo que hace es campaña sucia, para engañar a los electores. No, no, no. Este seminario... No necesariamente, José. No necesariamente. No, no, no. Él usa las herramientas del marketing en favor de un cliente. Entonces, pero con... No creo que haya hecho, por ejemplo, campaña sucia en el caso de Juan Manuel Santos, que él fue su candidato. Claro, le fingió la voz a Juan Manuel Santos para que los campesinos colombianos pensaran que era él que hablaba. Acaba de hacer el candidato de Quijano en El Salvador. Perdón, el asesor. El asesor de Quijano. ¿El asesor de Quijano perdió? Sí, sí perdió. Ay, qué bueno. Claro. Bueno, perdió, ¿no? Qué bueno. No, pauta de no pierde por voto. Perdón, no acaba... No, no, no. Perdió, Julio. Julio, hay que ser humilde, Julio. No, no, no. Se pierde por... Y aceptar la derrota a los periodistas derechistas. Sí, señores. Yo no digo eso. Se pierde... Señores, no etiqueten que no es bueno eso. Se pierde por un voto. No. Pero si tú me vas a evaluar, por ejemplo, a un asesor que un candidato te le lleve una diferencia de más de un 10%. Ok, mi hermano, no estamos debatiendo quién ganó las elecciones. La ganó el FLML. Ahora, estamos hablando del asesor. Proclamado esta mañana ya. Estamos hablando del asesor. Si tú asesoras a la persona... No, es bueno. Y esa persona había una diferencia de más de un 10%. No, no fue por él. Yo no estoy diciendo que fuera por él. Fue por Tony Saka. Pero no puede decirse que perdió las elecciones cuando el pleito... La perdió el candidato. O sea, el asesor le fue bien, pero el candidato perdió. No, no, no. Tony Saka en la primera vuelta sacó un 11. Y como es de derecha, porque es de arena, cuando salió del escenario, ese 11 fue en gran parte... En aquijano. En adición. En suelta esa maldita. Sí, esos son fundamentalistas de derecha, de los escuadrones de la muerte, de El Salvador, de la Escuela de las Américas. En adición a JJ Rendón, en la segunda vuelta... ¡Safa! JJ Rendón, ¡safa! En la segunda vuelta, arena contrató los servicios de Felipe Nogueras, un argentino que es especialista en segunda vuelta. Sí, Felipe Nogueras. Yo tengo un libro de él. Se llama... Dios me lo regaló. Especialista en segunda vuelta. ¿Quién organizó este seminario? Que por cierto, Melton, esta mañana acabamos de proclamar ya como presidente electo de El Salvador. Exacto. Digo, de El Salvador. Ah, el ex guerrillero, el ex comandante Salvador Sánchez Seren. ¿Quién es que Funes no es Jorge Blanco? No, exacto. Lo dijimos, Melton, la Federación Dominicana de Distritos Municipales. No, es en el marco del sexto aniversario de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, que invita al evento, la organiza. ¿Ustedes siempre lo organizan? Lo organiza, está en el... Mira, yo creo que esto adolece, y excúseme que yo siempre... Si me dejo responderte, Melton, antes del bazucazo. No, excúseme. Lo agradecería. Sí. Lo organiza la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, ALACOP. Ok. Lo organiza el Instituto de Comunicación Política. Es un instituto de origen mexicano. Nosotros somos clientes. No, 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 nosotros somos los organizadores. Ellos participan e invitan. Ahora sí, dele, Melton. Mira, es el amigo Rafael Santos. No, hermano de los otros. Hermano, camarada. ¿Qué papel juega FEDOMIN en esta...? La Federación Dominicana de Distritos Municipales... FEDODIN. Que cumple seis años. Digo FEDODIN. Y en el marco de su aniversario, ha contratado a estas dos prestigiosas instituciones para hacer un seminario sobre cómo ganar campañas de bajo costo. Ahora bien, esta federación representa 232 gobiernos municipales. ¿200? De las pequeñas... Ah, que está dirigida a ellos. A los bajos costos. A los bajos costos. No leen lo que le pone la productora en el guión. Melton, por ejemplo, que es de Baradona, conoce lo que es la Fondo Negro, Quitacoraza, la Ciénaga... Bate y Negro. Paqui y Meyes. Esos sitios existieron siempre. Tal vez son más viejos que el pueblo, que el municipio principal. Lo que pasa es que han adquirido ya la categoría de la representación semiurbana de la nueva ruralidad dominicana. Exacto. Entonces, a partir de la constitución del 2010... ¿Esos son los presidenticos de esos sitios? Sí. A partir de la constitución del 2010... ¿Con pocos cuartos? Con muy pocos cuartos. Mucho y poco. 600 mil pesos. Y hay que decir que el presidente Medina le ha hecho dos aumentos en el presupuesto a las municipalidades de mil millones de pesos cada año. Oye, qué bien. Pero no se está cumpliendo con la ley del 10%. Exacto. El ingreso per cápita de cada municipio. Ese no es el tema. El tema es que nosotros estamos preparando a todos esos jefes de esas ciudades en la idea de que no solo haciendo espagueti, retirando... El salcoche. Salchichón. Se hace en la campaña. El marketing tiene que también tocar... Pero no digas... El ausentimiento de la gente. ¿Qué quiere la gente? Y tirando porquitos. ¿Qué quiere la gente? La gente lo quiere. En esas pequeñas ruralidades. Es amable, amable. Nosotros lo hemos definido. En un distrito municipal mínimo tiene que haber un camión de bomberos, una ambulancia, una clínica rural, un play de jugar a los muchachos, pelota, bokehbol. Y un gobierno decente para esa comunidad pequeña. ¿Cuál es la estrategia del gobierno municipal? Desincentivar... Una funeraria. Eso es eso. Ojalá y no haya muchas funerarias. No, funerarias no. Desincentivar esas migraciones tan tristes de los campos a las ciudades grandes porque no hay servicios. Entonces, la estrategia de fortalecer los municipios, los distintos municipales, es la estrategia de revertir las migraciones masivas. ¿Cuándo es ese seminario, Santo? El seminario es 20 y 21 de marzo. 21 y 21 de marzo, en el ambiente académico de la UAS. En la UAS. En la UAS. ¿Qué nosotros estamos queriendo? Y estos sitios... Con esa nueva rectoría. ¿Cómo para reorientar la situación? Bueno, el asunto es que... ¿Cómo participa la gente? La participación es de 15 mil pesos para toda esta persona que viene, los gastos de avión, los refrigerios, los materiales. O sea, prácticamente ese mismo seminario que lo hacen en Washington... A buen precio, sí. Menton fue a un seminario. Estamos hablando de 250 dólares. Allá cuenta, en Washington, cerca de 3 mil dólares entre pasajes, derecho de participación y hoteles. Está muy bien. Y traemos aquí los mismos consultores que lo dan en Washington. Con 300 dólares. Para 250 dólares. Entonces, esa es una oportunidad que, aunque está dirigida a esos directores de distritos municipales... La puede aprovechar todo el que quiera. Todo el que quiera. Incluso todo el que aspira a coordinarle una campaña a alguien. Porque básicamente es para eso. Para la asesoría, sí. Una pregunta. Ah, yo le quiero hacer una pregunta también, no sé. Sí. ¿Desde el seminario? ¿Desde el seminario? Sí, es de política. Está bien, es de política. No, del seminario. Ok, pues nos fuimos con esta dos. Yo creo que esto adolece de algo. Porque uno de los principales problemas de los ayuntamientos de municipios y distritos municipales es... La gerencia. La eficiencia en la gerencia de los pocos o grandes fondos que tengan cada uno. Y yo no veo un tema de eso aquí. No podemos sacar un producto, decirle cómo planear una campaña electoral, una investigación electoral, una estrategia de campaña y sacar un producto si ese producto no tiene una preparación de gerencia. Porque hay gente, oye, que yo creo que firma para las huellas digitales. No, tú tienes razón. Pero eso es ya... Lo que pasa es que, escúchame, ese no es en este seminario, pero tenemos un programa... ¿Viene otro? Un programa en todo el país de formar a estos ciudadanos que van a dirigir y que dirigen para la gerencia y la rendición de cuentas. Son 600 mil pesos que la mayoría reciben, pero esos 600 mil pesos son de los fondos públicos y tienen que gerenciarlo bien y rendir informe. Entonces, hay un programa de gerencia que se está dando en las 10 capitales de las 10 regiones del país. Que, por ejemplo, Barahona es la capital de la región Enriquillo, San Juan del Valle, Asua de Valdecia, Montecriti de la región noroeste, etc. Y esas regiones, entonces, están dando cursos de gerencia, cursos de auditoría, cursos de manejo de los desechos sólidos. Y también nosotros hemos proclamado el gobierno verde, la gobernanza verde, para comenzar a salvar el país de la contaminación. Mira, Rafael, no podíamos dejar de aprovecharte. Tú eres uno de los dirigentes importantes del Partido Revolucionario Dominicano de uno de los sectores. Ahora se van a buscar el saco de cuartos. Adelante. Porque está bien pensado, estratégicamente diseñado. Dos años antes del proceso, y para los síndicos que están arriba y quieren relegirse, ¿eh? Mire, entonces, oye lo siguiente. Dejen algo aquí de lo que se van a ganar. Rafaelito, oye mi hermano, supuestamente... Ya le dije, ya le dije. Ya le dije. Vamos a dejar algo aquí en educación. Sí, algo dejan. Sí, sí. Que se está planteando que supuestamente en el sector que está adversando a Miguel Vargas, es decir, el que encabeza Hipólito Mejía y Luis Abinader, ha habido algunos problemas de coordinación, y hay supuestamente algunas diferencias, porque las actividades que se han planteado que se hagan, las movilizaciones populares, como la que se hizo en Náhuac. Y que todo con la cartera de Luis Abinader. Se ha tenido que resolverse con la cartera de Luis Abinader, y entonces por eso no se hizo la de la semana pasada. Por eso no se hizo la otra. Exacto, que por eso no se hizo la de la semana pasada. Y por eso no se hizo el gallo, porque no pone. Que hay problemas para esta de ahora, aunque está planteada, y que supuestamente la de la jabón, hay problemas porque no hay recursos. Es verdad. Mira, no, yo estaba en El Salvador, acompañando a mi amigo Salvador Sanquilla. El hermano de Luis José le dijo, bueno, hermano. Hasta ahí, hermano. Hermano, ya. Yo estaba en El Salvador. Hasta bueno. Yo estaba en El Salvador, acompañando a mi hermano, a mi amigo. A quebrarlo. Salvador Sanque Serena. Sí. En este proceso, que es una cosa impresionante. Un empate técnico, prácticamente, lo que hubo. En El Salvador. En El Salvador. Igual que Peña y Lionel en el 1991. Igual que Maguro. Pero bien, ese no es el tema. El tema es que lo que sé es que la caravana de Mao no se va a hacer porque coincide con el carnaval. Ahora aprovecho para enviarle mi pésame a Orlando Hill, que es un hombre que pone a pensar. Es una pluma inteligente. Y entonces, pero no hay ese problema, no, porque donde no hay nada, todo está seguro. O sea, nosotros en ese sentido no tenemos que bajar dinero para esas caravanas. ¿Que no? No, porque esto es un esfuerzo de... Pero ese no es el tema al que viene. No va a nadie. Yo estoy en un ambiente académico. Nosotros queríamos aprovechar por hablando. Te lo vuelvo con gusto. Bueno, como no. Yo cuando ustedes quieran me invitar, porque me conoce y sabe una cosa. Sabe una cosa. Me conoce José Laluz, cuando yo trabajé en Centroamérica. Julio me conoce... En el Palacén. Diga el Palacén. ¿Por qué usted no dice Palacén? ¿Por qué usted no dice Palacén como dice Centroamérica? Como que no quiere que lo vinculen a Dios. No, en el Palacén. No, en el 30 segundos Wilson. Lo que quiero decir es que para cerrar este asunto, que yo lamento muchísimo lo que le pasa a mi partido, al PRD. Y dije en la última intervención, en un programa de televisión, que Pedro, que Filipense... ¡Ay, Filipense! ¡Prepárate, Filipense! Pablo, Pedro y todos. ¡Iluminen! ¡Exacto! A estos hombres brillantes, todos. ¡Brillantes y todos! Pero tú te quedas tantos partidos. La luz pensaba que era atacarlos. Todos los que damos en el PRD. Si no fuera por Manolo Pichardo, yo dijera que Palacén es un grupo de barrios. Bueno, entonces compañeros, amigos, pues eso. Lo que quiero decir es que nosotros estamos ayudando y quieran, ojalá, y esta iniciativa de ver con visión académica también los problemas de la política pueda ser imitada. Eso es importante. Porque a mí me da muchísima pena cuando veo que teniendo nosotros la oportunidad de la revolución científica, la tercera revolución de la humanidad, se habla tanta chercha en la campaña. Wilson, Wilson. Gracias una vez más, y entonces reiterar el seminario 21 y 22 de este mes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y para contactos 809-476-7208. 208-809-476-7208. ¡Cámbien fuera!